Es la totalidad de los elementos secuestrados por la policía de la provincia de Buenos Aires. Ayer hablábamos de la detención de 10 integrantes de la barra brava de River, perteneciente a los borrachos del tablón. Y quiero empezar justamente con elementos muy importantes, ni más ni menos que revólveres y pistolas de diferentes calibres. Increíble observar esto, imaginate para nosotros que llegamos y nos encontramos con diferentes elementos para describir de qué manera se estaban preparando o de qué manera operan en el día a día los barras bravas de River. Aquí vemos una pistola que le corresponde a la policía federal. Es la primera, en el margen inferior, ustedes la están viendo, que de hecho tiene obviamente la numeración correspondiente. Esta es una pistola que de hecho hasta sorprendió a los integrantes de la policía bonaerense que justamente tuvo intervención en este caso. La verdad es que no falta mucho trabajo, pero no es hecho bastante. Y lo que llama la atención es que muchos de los apellidos que estuvieron en esa detención el pasado miércoles vuelven a ser los mismos de los que fueron detenidos justamente el sábado por la noche de cara al partido que se iba a jugar, que se jugó de hecho en el Monumental entre River y Vélez. Fíjate, haciendo referencia al partido de Godoy Cruz con River en la cancha de Lanús por Copa Argentina, fíjate que hay entradas populares para ver justamente dicho partido. Acá lo ves, Guille, fíjate, Godoy Cruz-River, partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Bueno, dinero, sí, droga. Sí, aquí hay otro tema y le pido permiso obviamente a los encargados de la seguridad aquí en esta sala de la jefatura departamental de Lanús, las entradas para la reventa. Estas son las clásicas entradas cada vez que River juega como local, donde no solamente hay un par, sino que hay una cantidad muy importante donde los barras obviamente se hacen de dinero comercializando justamente las entradas cada vez que River juega en el Monumental. Bueno, después camisetas de todo tipo, bombos redoblantes, buzos, pantalones, todo lo que tiene que ver con el... Ni más ni menos, y me parece que ese es el análisis final que uno tiene de por qué ahora se genera esta interna tan feroz. Se sabe que hay una gran disputa para ganar, digamos, la posición central de la barra brava de River, pero claro, se viene el superclásico, el primer partido en el Monumental, y todos quieren quedarse con una porción importante de las entradas para una vez obtenidas empezar a generar la reventa para tener un negocio que genere muchísimo dinero. Fijate que en la requisa está la bandera principal que usan los borrachos del tablón. Esta es una bandera que siempre está por debajo de donde se ubica la barra brava, en la parte central de la popular, donde está el rostro de Gonzalo Acro. Gonzalo Acro fue barra brava de River, asesinado también en una interna, ¿se acuerdan? Que empezó con la guerra de los quinchos y que después lo terminaron asesinando, tengo entendido que saliendo de un gimnasio. Bueno, River tiene una historia con su barra brava muy intensa, desde muchos años, y obviamente que las generaciones se van renovando, aparecen nuevos líderes con nuevos apodos, nuevos apellidos, pero la violencia sigue instalada en la institución de Núñez. Sí, porque el presidente recibió una amenaza. Es indudable que la dirigencia de River está en una situación comprometida porque ya vienen con los antecedentes de que deportivamente, por suerte, River juega partidos importantes, juega partidos determinantes, a estadio lleno, y esto genera que a mejor rendimiento deportivo, a jugar copas internacionales, la demanda de gente, todos quieren estar en el monumental, y esto abre el negocio, y la dirigencia de River se siente apremiada por los barras para, obviamente, que le den una porción importante de entradas para luego generar la reventa. Hay que explicarle a la gente que con que no estén en la popular no significa que no formen parte del negocio, y que no tengan relación directa con los dirigentes, con la gente que se hace de las entradas. O sea, esto hay que tener... No solamente para River le cabe esto, ¿no? Porque si uno se avira y habla de Boca, la situación es muy similar, la barra de Boca es cierto, no ocupa la tribuna popular, pero eso no quiere decir que esté alejada definitivamente del club, porque obviamente tiene un manejo de las entradas muy importante, ¿no?